Bueno, chavales, aquí estamos desde Zaragoza. Un saludo para mis compadres Alvarito y Dani. Y estamos aquí en High Influencer Garage y vamos a darlo todo y a saber quién soy yo, de verdad. Muy buenas, familia. Estamos aquí otra vez en High Influencer Garage, el garaje más loco. Y hoy tenemos desde Zaragoza a uno de los exponentes, de los mayores personajes que hay ahora mismo en la escena del rap. Es Pirris Sosa. ¿Qué tal, Pirris, tío? ¿Qué pasa, mamá? Vamos de puta madre, hermano, tú sabes. ¿Dónde anda? Muchas gracias, hermanito. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por dedicar tu tiempo, tío. Sabemos que no paras. A vosotros, hermano. Estás viajando todo el día, todo el día girando por ahí. Has tenido un tiempecito para escaparte, para venir para aquí. Y encima ha habido que madrugar, encima ha habido que madrugar. Tengo que madrugar bastante, pero soy un león. Aunque me coma lo que me coma, hermano, me levanto todos los días pronto y hago lo que tengo que hacer. Para que la gente no se crea, que no madrugas. Para que la gente se crea que yo no trabajo, yo sí trabajo, estoy todo el día currando, haciendo mis cosas. Pero no te mola madrugar, o sea. No me gusta madrugar, pero lo hago, hermano. Lo haces con placer. Aunque me cueste. Si es para ir a currar, me levanto. Me levanto, hermano. Fly. Si hay que hacer dinero, hermano, no me tocan a la puerta para decirte, oye, loco, toma. No, hermano, hay que buscarlo, hay que buscarlo. ¿Eso dónde lo aprendiste? ¿En Zaragoza? En Zaragoza, en la calle. En la calle. ¿Hace mucho viniste en Zaragoza? ¿Cómo fue la movida? Voy rulando por todos los lados. Sí, pero naciste allí. Nací allí, en Zaragoza. Mi padre es de Granada, mi madre es de Jerez. Por eso canto flamenco, me encanta el flamenco. Y no voy a dejar de cantarlo. O sea, en base de Drey, de lo que sea, me da igual. Tú le metes tu movida. Que critiquen, como criticaban a Camarón cuando hacía cosas nuevas. Claro que sí. Pero te quedas más por Zaragoza, vas rulando por ahí, ¿no? Donde tengas que estar estás. Claro. Yo rulo, y cuando me llaman del juzgado, bajo al juzgado y me vuelvo ahí. Y vuelvo. Y ya está. Claro. Puta madre. Activísimo. ¿Pero de Zaragoza y de la city o de…? De ciudad a ciudad. Sí. De barrio a barrio, de periferia. ¿De parque? De periferia, te digo, de barrio bajero, ¿sabes? Ajá. De barrio bajeras, tú sabes. ¿Qué barrio eres? De Picarral. He sido del Actu, de Picarral. He vivido por todos los barrios. ¿Y qué tal es crecer en Zaragoza? ¿Cómo es Zaragoza como ciudad? ¿Se parece a Madrid? Como ciudad, como Madrid no, no. Mucho más tranquila, una ciudad… Hay delincuencia, ¿sabes? Por cualquier barrio, hay barrios más tranquilos, barrios más calientes. Pero sí, la verdad es que es un barrio en el que se… Una ciudad en la que se puede sobrevivir bien, ¿sabes? Tranquilamente. No hay tantos jaleos como en Madrid, ¿sabes? En Madrid es una locura. En Madrid es muy caliente, una locura, sí. Si ayer es más fácil que te conozca todo el mundo, ¿no? Claro, la ciudad, hermano, con una bicicleta o andando, la puedes recorrer entera, todos los barrios, cinco veces en un día. Te haces la turné. Claro, aquí en Madrid, hermano, no te recorren ni dos barrios en un día. No, hombre, tanto. Depende del barrio. Por eso, hermano. Y con coche también, porque te apuntan. ¿Hace mucho que empezaste a venir por Madrid? Bueno, llevo un tiempo viniendo, desde que conocí a mi colega Hermesuco, no voy a decir su nombre, Hermesuco. Ese mesuca ahí, un saludo para ti, hermano, que fue el que me dijo, tú tienes que salir de Zaragoza, hermano. Y empecé a salir, a conocer el mundo, viajar, pintar, el graffiti, conocer personas, ahí empecé más a cantar, no sé. O sea, que gracias a eso empezaste a salir. Sí, a conocer más gente, todo el mundo me ha apoyado más en lo que estoy haciendo, porque es muy diferente a lo que hace la gente. O sea, que has estado por Barcelona, Madrid, has viajado fuera también. Sí, sí, he viajado fuera. ¿Por dónde te ha molado? A Londres, he estado en Ásterdame, he estado en Rotterdam, he estado por París, he estado por Marsella, he estado en muchos lados. ¿Qué es lo que más te ha molado? ¿Holanda te ha molado? Francia, hermano. Francia, ¿no? Me quedo con Marsella, primera y luego con París. Marsella, ¿eh? Marsella, está. Es una ciudad bien calle, Marsella. La más criminal, bro. La más calle. La más criminal. Muchísimas gracias a Marsella, bro. Está en Bougainville, bro, el gueto de Bougainville, bro. Un saludo para todos los niños del gueto de Bougainville. Un saludo para esa gente de Bougainville. Hermanos superfuertes, bro. Hermanos superfuertes, bro. Y generosa, gente pobre es la más generosa, hermano. Los ricos son los más agarrados. Fuc. Cien por cien. Hijo. ¿Y qué te iba a decir? Rulas por ahí de que estás todos los meses para acá y para allá, ¿no? Sí. Me encanta viajar, la verdad. Y la gente me apoya mucho, ¿sabes? Y saben que si voy tirado, pues me pagan el viaje. Pero es muy caro viajar, es muy caro, ¿no? La verdad es que no, hermano. Si quieres viajar, viaja con tres euros, hermano. Yo vine a Madrid con tres euros y llevo aquí dos semanas, bro. Si tú das amor, la gente te da amor, hermano. Un plato de comida nunca te va a faltar, bro. Cien por cien. ¿Sabes? Claro que sí. Un techo, hermano, es muy fácil conseguirlo, bro. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿En Madrid o en Barcelona? ¿Las dos? Pues no sé. Barcelona la conozco más que Madrid porque, no sé, es como más... No sé, más cuadra que digo yo, ¿sabes? Más fácil, mucho más fácil. Más fácil, claro. Aquí en Madrid es una locura. Es como barrios todos muy separados, todos carreteras, bro. Sí, es una locura. Para quedarte con las cosas es muy difícil. Coges la metrallita, te metes al túnel y ya no sabes dónde estás. Ya te han hecho el truco de magia. Imagínate, hermano. Con mi colega el Alvarito para ahí, con las rodillas conduciendo, tú sabes. Con el móvil, el porro. ¿Y qué? Estás a tope con la música ahora, ¿no? Sí, la verdad que estoy... ¿Tú te gustaría ser cantante? ¿Cómo te ves dentro de diez años? Pues no sé, si preso o cantando bien, bien pegado. ¿En festivales, mundiales? En festivales, sí. Me gustaría, me encantaría. Yo creo que sí, Pirri, tío. Yo creo que llegaré, no sé, hermano. Tienes un arte increíble, eres súper buena persona, tío, que es lo más importante. Yo no esperaba nada, nada, nada de mi música, nada. La hacía solo por... Por de esto, es más, tenía canciones grabadas desde hace mucho tiempo y siempre me ha dado un respeto como nunca las sacaba, ¿sabes? Hasta que grabé con el gordo del fan, que mi respeto y un saludo para él, porque es el más grande, que me compuso Me Siento Mejor y Mitana, que fue lo que me dio fuerzas para sacar todo lo que tenía atrás, ¿sabes? Guardado. ¿Y por qué empezaste a cantar? Porque cuando empezaste a cantar antes del gordo del fan, ¿no? Desde pequeño, yo desde pequeño. Porque se me cantaba siempre, toda la vida, ¿no? Lo llevan la sangre, ¿no? Con la familia andaluza y tal. Claro, con mi familia andaluza, siempre escuchando flamenco, no sé qué. Y en YouTube pones Manu, A, J, Z y salgo cantando de pequeño con 10 años. Pero, claro, hay un momento en el que, lo acabas de decir, que te costaba más sacar tu música, ¿no? Claro, pero esto ya más ahora, ¿sabes? ¿Cuál fue el momento que digas voy a empezar a sacar la música que estaba haciendo con el gordo funk, fue? Sí. ¿Cuando sacaste los temas esos? Cuando saqué lo del gordo... Nitana, saqué detrás todo lo que tenía guardado. Porque te dio la fuerza. Eso es lo que te iba a decir, ¿cuál fue el momento para que sepa la gente cómo vino el momento de decir, pues esta música que yo he hecho, que la había hecho para mí, ahora la voy a compartir con la gente. La compartí, hermano. Y algún tema se ha quedado, otros borré y ya está. Ahí sigue. Ha borrado algunos temas, ¿no? Claro, algunos borró. Pues hemos visto que subes algunas movidas de graffiti también, ¿no? ¿Te gusta graffiti? Sí, eso va de por vida. Eso lo llevo en la sangre, hermano. Sí, ¿no? ¿Te gusta...? Me encanta pintar. Es la mayor desconexión del mundo. Adrenalina. ¿Y crees que aunque te hicieras artista muy famoso, seguramente seguirías pintando, ¿no? Claro que sí. La verdad es que sí. Llevo mucho tiempo parado por culpa de... De que del cómic, del cómic, del gordo del cómic, que nos quedara todos chapados, pero no pasa nada. Seguramente volveré, volveré a dar mal. ¿Empezaste en Zaragoza con un... Sí, empecé en Zaragoza a pintar desde muy pequeño. ¿Tus colegas pintaban? Bueno, fui a la delincuencia y de la delincuencia volví al graffiti y de graffiti a la música. Bien. Así es. La música es lo más limpio, a lo mejor. Claro, lo que más me hace... Te puede dar dinero encima, tío. Lo que me hace despejar la mente. Sentir mejor. Claro, tío. ¿Y qué música, en qué estilo has dicho que solo haces flamenco y te encajas en el flamenco? Flamenco, pero no sé. Es un flamenco... Sí, estoy con un chaval que quiere hacer un drill, no sé qué, tal. No te cierras en ningún estilo de música, pero cantas tú lo mismo. Cantas tú flamenco, lo encajas en cualquier ritmo. Lo meto en cualquier ritmo, hermano. No sé cómo lo hago, pero sí. Igual algunas fallan más que otras, pero sí. No, pero lo llevas en tu familia, ¿han cantado también tus padres o...? La verdad es que no. ¿No? Me has dado por cantar así a mí. ¿Ah, sí? Bueno, puta madre. Pero bueno, yo sí te he metido en el estar escuchando música flamenca, hay un rodeo de música siempre. Llevarme de vacaciones a Jerez, al puerto de Santa María, donde saqué con mi madre. De ahí, ¿sabes? El flamenco, siempre he escuchado flamenco. ¿Y cómo haces tus canciones? ¿Preparas mucho? Yo he escuchado flamenco a los chichos, coño. Claro. ¿Preparas mucho las letras? ¿Te preparas mucho las canciones? No, mucho, la verdad. Suelo tirar freestyle, mucho freestyle y luego, pues de ahí escoger lo que vale y lo que no vale, pero no sé, me cuesta mucho, mucho escribir, ¿sabes? Claro, fluyes así, ¿no? Te pones y nos quieres tirar algo aquí a nosotros, ¿te haces algún freestyle aquí para nosotros? Si sale, vamos a poner un hit ahí. Vamos a buscar una basecita en YouTube. A ver qué sale por ahí, a ver qué sale por ahí. Hacemos un freestyle. Un poquito. Vamos a darle. Algo de... Vamos a echarle sal a las otras. Vamos a echarle sal, un poquito de sal. Sal pimienta. Un poco de sal para que no entre salero. A ver si lo escuchas. Yo no quería verte así, pero al final te vi. Y no puedo parar de pensar porque tú eres mi realidad y ya no se ni han desparado. Yo no sé lo que he pasado. Tú eras mi canela y te marchaste de verdad. Vamos. Dime lo que sientes si me quieres o si me amas, que este sueño despierto por la mañana, y no sé cómo salir de este drama. Agua. Si tú me amas, si tú me amas, yo sé que volverás a estar conmigo y nunca volverás. A irte nunca volverás, porque conmigo muy bien esta gitana. Vámonos. Eres una maquina, baby. Claro, luego le metemos la base y luego te ponemos la base en el fondo. Tenemos ahí al fumelier, al fumelier, técnico de sonido. Muchas gracias. Al mago. No se le ve familia, pero tenemos un técnico, el mejor técnico de España. Flamenco, hermano, flamenco. Tenéis que hacer más flamenco. Tanto dribata, tanta vaina, hermano. Que las raíces de España no se pierdan, bro, por favor. Incita, incita a los chavales un poco. Tú dices que más gente podría cantar flamenco. No se atreven, piensan que es muy difícil entonar y en verdad más gente podría. Más gente, hermano. Yo no soy gitanos ni soy de nada, hermano. Pero me gusta el flamenco. ¿Crees que los gitanos no tienen más fácil o no? Tengo mis raíces seguramente de ahí y tengo algún familiar que sigue el gitano, pero ya está. ¿Crees que ellos lo tienen más fácil o para cantar flamenco o no? No, hermano. El flamenco lo puede cantar hasta un chino, hermano. Se pone. No, 100%. ¿Y qué estás haciendo música nueva? Porque hemos visto que no tienes muchos temas, has sacado, ¿no? Tienes pensado sacar mucho más. El público se vuelve loco. Pero no muchos nuevos. La gente quiere mucho más música. Yo veo tus stories, tu direct y todo el mundo está loco. Pirri, saca algo. Me han tomado cuenta de Instagram y estoy verdaderamente puteado. Me he creado otra. Se llama igual, pero es con una rabaja. Suéltasela a la gente ahí para que te sigan. Mi Instagram nuevo se llama pirrisosa, con dos S, o sea, pirrisosa, barra baja, 181. Toda la peñita ahí. Por favor, pedir que me devuelvan la otra, ¿sabes? Díselo a la cámara, a la cámara esta. Meteros en configuración, meteros en configuración, ir a ayuda y en ayuda, informar de un problema y ahí pedir mi cuenta original que es arroba pirrisosa, con las dos S. Que os digo, pirrisosa, 181, así tal cual como suena. Que la tenías ahí con veinte y pico mil seguidores. Que por favor, que le devolváis la cuenta al chaval, no sé qué. ¿Por qué te la ha borrado? ¿Por qué te la ha borrado, pirris? Pues no sé, por subir cosas igual que no debía, hermano, pero… ¿Pero qué cosas que no debías? Pues como pastillas igual, pero hermano, si es legal y me la penden en la farmacia… ¿Qué pastillas? ¿Por qué? Que prefieren que sigo a un porro, que no me la elimina… Tú tomas drogas, ¿tomas drogas, pirris? No, no tomo drogas, bro. ¿Qué tomas? Tomo medicación, hermano, y fumo porro. Pero te vemos con muchas pastillas en las historias, tal, te vemos subiendo. Sí, igual tomo alguna que otra de más, pero hay días que no tomo ninguna, hermano, como tú ves. Ya, yo lo sé. Y estás intentando tomar menos, ¿no? Claro, estoy en rehabilitación, estoy entrenando y todo, ¿sabes? Claro, gimnasio, intentando comer un poco mejor. Pero eso es de las peores drogas que hay, en realidad, tío. Claro, bueno. Pero la gente, yo he visto que hay gente que te dice que incitas al consumo, que subes muchas pastillas, que no sé qué, por eso te lo han borrado, porque te denuncian mucho. Y es verdad, yo tampoco lo hago para incitar a la gente, la verdad, pero yo vivo mi realidad, ¿sabes? No vivo la realidad ficticia de otros, ¿sabes? Ya, tú muestras lo tuyo, que es tu cuenta y de esto es mi día a día. Pero no es que quieras que no diga droga, ni que pienses que es bueno, simplemente es que lo enseñas. Igual, es cortarse y tal, un poco, pero la verdad es que yo no me corto un pelo de nada. Pero que mostrándolo no estás incitando al consumo, estás mostrando lo que es tu día a día. Claro, lo que es mi día a día, hermano, el pan de cada día. Y que al fin y al cabo esas pastillas es que te las recetan el médico, es que es increíble que el médico te recete unas pastillas que son más fuertes que incluso los porros, ¿no? ¿Tú qué opinas de las drogas que son legales y las drogas que son ilegales? Pues no sé, la verdad es que preferiría abrir una codeinera, o sea, un bar que tuviese todo tipo de jarabe, que tú puedes sipear ahí y beber codeína, a un bar de borrachos, ¿sabes? Es más peligroso, dirías, un bar de borrachos. Un bar es así alcohólico toda la vida y no, ¿sabes? Dirías que es más peligroso un borracho que un tío de codeína. Claro. Mucho más peligroso, ¿no? Mucho más peligroso porque con la codeína te duermes, hermano. ¿Qué es la codeína? ¿Qué está tan de moda? El jarabe de las dos víctimas, ¿no? ¿Qué es la codeína? Pero explícale un poco a la gente que la gente… En 2017 ya había codeína, loco. Esto no viene de ahora, del 2021. Pero que lo vemos en muchos vídeos de trap, lo vemos en muchas cosas. Cuéntale a la gente un poco, para la gente que no sabe, ¿qué es la codeína? ¿Por qué la tomáis? ¿Por qué tomas la codeína? ¿Qué efectos sientes? Es morfina. Eso tu hígado lo transformas en morfina, la codeína, en plan… No sé. Y no sé, te hace sentirte bien, hermano, ¿sabes? Te deja dormido, en realidad. Te mandan a los niños de pequeño. Sí, pero se lo mandan como jarabe para todos. Una cucharada. Si se bebe medio bote, es cuando te deja dormilado, porque tiene efecto… No sé, yo me acuerdo ya de cuando éramos chavales, nosotros igual, con 17 y tal, ya se llevaba lo de la codeína y el… ¿no era el flutós? El romilar, eso. El romilar, eso. El romilar, el flutós, digo. No iba a codeína, eso. ¿Ah, no? No, el romilar no. El romilar es como de si, no sé, un hombre morado. Y te hemos visto también que tienes muchas movidas de chucherías, y de fantas de sabores y de todo eso, eso está súper de moda. Sí, tengo un amigo que exporta también y trae todo cosas de por ahí, de gominolas, de California, con THC… Olé. Está muy en moda eso, ¿no? Con jarabes de codeína y todo, aunque sea ilegal, pero nosotros lo traemos. Y es lo que hay. Es la nueva generación, hermano. Está funcionando mucho. Hay muchas tiendas ahora de fantas, de sabores, de todo eso, ¿no? Sí, ahora se está poniendo de moda y la gente está poniendo tiendas, hermano, cuando estábamos trayendo nosotros a fantas de hace tres años, bro. Fantas de piña, fantas de no sé qué, ¿no? Claro, hermano. Está funcionando mucho. Y ahora está funcionando, bro. Además, la ASO y todo, y mi colega que va a abrir ahora, vamos a poner ahí un stand, hermano, como para los fumados, que vamos, se van a quedar loquísimos, bro. ¿Sufres mucho hate en redes por estas cosas o no? ¿O la peña te apoya bastante? Sí, sufro haters, la verdad que bastante. ¿Sí? Sí, hermano. O sea, que te... Pero hay mucha gente que me apoya, hermano, a muerte. ¿Pero el contenido que sacas? Yo te digo que tengo más gente que me apoya que haters. Ya, lo que pasa es que los haters hacen más ruedas al final. A eso no les hago caso, hermano. Yo soy... Al final se te ponen a denunciar cuentas y tal y... Claro. Y te revientan. Ponemos otro temita un poco más alegre, una rumbita o algo así. A ver, para que nos cantes otra. ¿Pirris? Claro, lo que tú quieras. A ver, que me ha flipado, me ha flipado, tío. El flamenco. Yo no soy muy flamenco, pero que a veces estoy aprendiendo más y... Me genera mucho sentimiento, tío. Es una música... Vámonos. ¿Cómo dices? ¡Arsa! ¡Vamos! ¡Arsa! ¡Vamos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Agua! Dime que tú me quieres y que todo eso es verdad, que cuando yo me iba a casa, tú ya nunca volverás. Ay, mamá, dime si quieres que vuelva un día más, que estoy todo el día en la calle, todo el día me peo tirado. Tirao, fumao en la esquina, con mis primos, esto es una ruina, yo no sé salir de esto, por supuesto, no te toco. Yo lo detesto, ay, mi amor, si no supiera yo quién soy, algún día me moriría, pero estaría todos los días contigo, todos los días contigo. Olé, ¡oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Vámonos! ¡Supirri! ¡Joder! ¡Joder, familia! Ahí tenéis el feeling increíble, increíble. Todo freestyle, todo en el momento, desde el corazón al micro. De un hermano, eso es lo que me sale, el sentimiento loco, el flamenco, lo que he escuchado toda la vida, loco. Te vamos a dar ahora un tiempo de la nueva sección que tenemos, que ya ha pasado por aquí gente cagándose en bastante gente. Unos cuantos, unos cuantos. El purgaraje. El purgaraje. Tienes aquí ahora tu momento para cagarte en lo que quieras. Cosas, personas, animales, no, animales no permitimos que te cagues. Personas que son mucho peores. Personas, en cosas, en actitudes que no te gustan, en cosas de la vida. Tienes tu momento, Pirris. Tienes un micrófono ahí. Bueno, pues mira, me cago en el estado, los primeros. En los segundos, me cago en todos los guardias y en toda su puta madre y en todas sus mujeres. Y a sus hijos, no, porque los pobrecicos son unos desgraciados que les ha tocado un padre, sabe, que es guardia. Ahí con su cara de feo, pero no pasa nada. Tercero, pues no sé, hay muchas cosas ilegales que deberían de ser legales y otras que son legales que deberían de ser ilegales. No sé si lo he dicho bien, pero ya me lo habéis entendido, ¿sabes? En la hipocresía de cagar, ¿no? Claro, y en eso que me cago en todo, ¿sabes? Porque me parece muy mal que abran, yo qué sé, o sea, que abran asociaciones y eso y se pongan los polis en la puerta para quitar los polis a los niños y las multas las pagan los padres, ¿sabes? Que mi madre me ha pagado multas, loco, que flipa, ¿sabes? Una de multas la pobre mujer que la tenía amargadita por la calle de la amargura. Le sale a devolver. Claro, entonces no puede ser así, ¿sabes? Mil cosas que me joden. Me cago también en el rey y en… No sé, hermano, no estoy de estos como los catalanes que quieren la independencia de esas, ¿sabes? Pero yo no quiero rey tampoco, ¿sabes? O sea, que soy, ¿cómo se llama…? Amonárquico, ¿no? ¿Republicano? Yo soy republicano, anarquista y todo lo que queráis, ¿sabes? Y estoy en contra de los que no quieren la inmigración y de todo eso, de todos los nazis de mierda, pelados, cabrones, hijos de puta. Y ya está, no sé. Yo creo que has puesto un buen grupo ahí. No tiene mucho odio, Perri, no tiene mucho odio, es buena persona. Claro, no tengo mucho odio, pero hacia esas cosas sí. Hay que saber dirigir el odio, es importante dirigir el odio correctamente. Y hacia el sistema y hacia eso, sí. Porque te paren por las pintas, no sé, no lo veo normal. Te paran mucho, tío, por las pintas, ¿no? Claro, tío. Y en verdad voy con un mono de trabajo, chavales. All right. Voy con un mono de trabajo. Recién salió del pit stop. Pues muchas gracias, Perri. Muchas gracias, Perri. Vamos a... Vuelve a repetir tu Insta ahí a la peñita, donde te pueden seguir, donde te pueden ver las movidas. Me pongo seguir en Perri Sosa, que ya te digo, Perri Sosa, con las dos S's, que todo el mundo se le va a la olla y pone Perri Sosa con una S, tío. Tiene dos S's. Tiene dos S's. La del final de Perri, sino al principio de Sosa. Barra baja 181. Esa es la que tengo ahora, que es la secundaria, porque me han tirado la primera. Y la primera, que es, la tenéis que pedir, por favor, ir a configuración, a ayuda, a informar de un problema. Y tenéis que informar, en plan, poner mi cuenta, arroba, Perri Sosa 181, sin la barra baja, y que me la devuelvan, ¿sabes? Es decir, diciendo que... Que soy buen chaval. Que soy buen chaval, que soy un artista, que tengo ahí, ¿sabes, todo? Y en YouTube, ¿dónde pueden ver tus vídeos? Mis vídeos, pues que pongan Perri Sosa, y ahí tenéis todo mi contenido musical que hay. Y en Spotify, igual. Puta madre. Y en todas las plataformas musicales. Puta madre. Eres una máquina. Muchas gracias, tío. Eres puro, eres pura humildad, tío. Un placer tenerte aquí en el garaje, tío. Muchas gracias, Perri. A toda la peña que se suscriba ahí, darle ahí al botoncito, chavales. Me gusta, no me gusta, comentar, amarnos, odiarnos. Esperad, se me va a soñar la camiseta. All right. Ese es Fone, un saludo para el Fone, ese es Miguel. Con ganas de party. A lo he hecho techo. El Fone, real, real. Un saludo para el Denom y para el Fone. Les esperamos por acá. El Denom va a venir, nos lo ha dicho. Para toda mi familia. Y para la Young, para el Cardin, un saludo para la familia. Para todos, para toda mi familia. Cardin, sabes que estás conmigo, Cris, igual. Todo. Pues nada, familia. Un abrazo, un abrazo. Suscribiros y nos vemos pronto por aquí en la siguiente. Claro que sí. Fleshy, activo. Chau.